Oh, oh, él lo va a sonar Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Mamá, sí, mamá, está mamá suelta Mamá de consejillas que yo sé que está revuelta Tú quieres que te toque la cintura completa Tú quieres que te baile y que te déjame Bum, 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 bum Cota, cota, estoy trop loin, puta Que te quiera por van, van, van de mis copines A mi copines, a mi copines Que te quiera por van, van de mis copines A mi copines, a mi copines Yo te bombaré, bum, 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 bum Bambaré, bambaré, bamb, bum, bum Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumbo Bambaré, 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 b